Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Hola! ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Eva! ¡Y eso! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Me asustó a mí, no? Y te vas ¿Cómo? Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todo, todo! Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Las flores que te regalé Ya se machitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Y eso sigo extrañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un BGM Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta jugar Y antes era sexo daily Como Justin y Hailey Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Que ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copiados de tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Mamá Mamá A un hombre maté Su cabeza bondé Calé el gatillo Y disparé Mamá La vida comenzó Pero dejo todo Tarde Mi duro no llegó Escalo, frío, verá Mi cuerpo duele sin parar Adiós, me despido Debo manejar Debo manejar Los debo dejar Y enfrentar La verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez Tal vez no haber nacido Sin tu amor Tal vez no haber nacido Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor En mí No encontraste Felicidad Felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Si vieras Cómo duele Me machito, me macho hoy, yo se perdé Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, las manitos arriba Como me duele Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me pachate Porque me pachate ¡Ya! 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 Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me pachate Porque me pachate Porque me pachate Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Tú me has conquistado Y yo Yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo verla bien Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más No más No más No más No más Como siempre Un mapa en la juego ¿No está bien? Chicos de qué? Personas que sí La contra La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dije ¡Qué personajes! Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estás separado Te estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tenderte ��요, no puedo más Juntos mí�영 más Oh, 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 oh Juntos mí owl Oh, oh, oh YA loves Ja, ja, ja Ya, ya, ya Ey, arrancando el segundo cuero, ok Sin descanso, perro Deja que te aportes Un día más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, arrancando el segundo cuaderno, ok Sin descanso, pero se cajetea fuerte Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tu Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? Y este corazón se marchó Como tú Este cariño, este cariño te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? Como siempre, ni loco lejano, ¿está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción de Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto Si me despierto Y no te tengo Me duele aliento Me muero por ti Si en el desierto Se para el viento A mi no me importa Porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero Yo quiero partir Es imposible describir Lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo Desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos Que las personas que se arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo Ohoo... Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malminas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Ya No, no, no Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero entreguirte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto, mírate, cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Sé que desde hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte, mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Toma una puerta que no puedo contener Ella llegó cuando tú me haces sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ser Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Y yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella No Samba Música 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 Ese viejo amor, que termina pero hace bien Me perdiste mujer Ay, ja, ja Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Ay, 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 ay No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y acércate Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor Y la historia de amor De nuevo empezó Oh, oh, oh Ya, 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 ya Ey, una más para el cuaderno Qué personaje Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Vistiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira solo deja de llevar, no perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y yo me tenté, no pude evitar ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! No sé cómo hacer para decirte lo que me enamoré de un nuevo amor Si alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez Soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión Si déjala a ella o a vos ¿Sabes cuánto yo te amé que siempre te escuche? Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decirte lo que me enamoré de un nuevo amor Si alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez Soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión Si déjala a ella o a vos ¿Sabes cuánto yo te amé que siempre te escuche? Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Una más para el cuaderno ¡Qué personaje! Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Junto a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Junto a tiempo Hasta a mí Ya Ey Como siempre 10 personajes En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Junto a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Junto a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Ayu Como siempre Dando dolor de cabeza Que personajes, Nahuel de Cox Hoy voy la carita con su corazón Comentó una historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando tocando tu cuerpo Y besando tus labios, que linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer pa' tenerte y no volver A caer en tus jueguitos de amor Y si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues al vengo y me voy Si quieres amor, sabes que yo estoy Contigo y sin ti, voy a ser feliz Pero te confieso que te quiero pa' mí Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo te doy mi corazón Ya! La huella es como mucho Hey! Hoy fui la carita con su corazón Comentó una historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando tocando tu cuerpo Y besando tus labios, que linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer pa' tenerte y no volver A caer en tus jueguitos de amor Y si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues al vengo y me voy Si quieres amor Si quieres amor, sabes que yo estoy Contigo y sin ti, voy a ser feliz Pero te confieso que te quiero pa' mí Sos mi tentación Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo te doy mi corazón Sos mi tentación Música 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 Música